Viene la pelota ahora con Bonet, rechaza la pelota al darsenero, le va quedando a Flores, Flores abriendo para Acevedo, ahí está con la pelota Alvín, Alvín venía a trancar Rodríguez, le viene quedando la pelota otra vez a Villa Española, de Flores para Alvín, Alvín envía al centro, segundo palo, el rebote aparece, viene Alvín, ahí está en el área, saca la pelota y Alvín en el remate Silva, ahí está Silva, atención, viene el disparo... Gol, gol, gol de Villa Española, señoras y señores, una jugada bastante entreverada, remató Emiliano Gann, rebotó en Alvín y le quedó al delantero Pablo Silva, y a los tres minutos del segundo tiempo, Silva abre el marcador para el locatán en el Obdulio Varela, Villa Española 1, River Play 0 Jugada fliperiana si las hay en el área de River, una serie de tres, cuatro disparos al arco que terminan rebotando cada uno en una pierna, y le queda servida al delantero que estaba ahí como pescador, Pablo Silva se arrojó al piso, empujó la pelota, entró Manza a cruzar la línea del arco que defiende Hichazo, un gol necesario para el partido Golazo de Cololó Sport, 8.90 1 a 0, 1 a 0, gana Villa Española, va en busca del empate, ya subió Herrera, ya subió Rodríguez, espera el Chori Castro, viene el centro, la pelota, el Chori, el remate, le queda Areso... Gol, 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 Gávez subió, gol, de River Play, apareció el goleador Matías Areso, una gran asistencia, ahora un intento primero de remate al arco del Chori Castro, le quedó servida al capitán Matías Areso, y venció al guardameta Facundo Silva, en 15 minutos del segundo tiempo, Areso el gol está en 1 a 1. Gol, buscaba River y lo encuentra el darsenero, en un tiro de esquina que viene para el número 11 que es el Chori Castro, un remate centro que fue en definitiva un buscapié para que esté Matías Areso, pronto y solo, en el vértice del área chica para empujar la pelota de pierna derecha, no tuvo nada que hacer el arquero y llega el empate merecido Golazo de Cololó Sport, 8.90